Creo que no se puede, Melina. ¡Ya lo hiciste! Melina, maravilloso cualquiera, eh. No te pierdas mi nuevo libro, Una familia normal y unas vacaciones muy extrañas. Ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países. ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo video con el team. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Holi! ¡Mirá, está el polleto! ¡Es un polleto! El pollo del team. ¡Fue el pollo! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no, es al pato! ¡Salven al pato! ¡Larga vida al pollo! Bueno, nunca sé qué es esto, chicos. Es un pollo realmente, pero yo le digo pato. Pero, chicos, antes que nada... Vamos, es una mezcla, es un poto. Antes que nada, chicos, no olviden dejar muchos, muchos, muchos likes para más videos de este estilo. A ver si llegamos a 20.000 likes para un nuevo episodio de esto con los chicos del team. También, si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos que lo tienen en la descripción. Y hoy les traigo un casa versus casa versión team anormal, pero va a ser Liniel versus Me Gusto. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡Argan los equipos! ¡Soy sus posiciones! ¿Dónde hacemos la casa cada uno? Porque venimos todos al mismo rincón. Acá. Bueno, bueno. Nos quedamos acá, Benny. Nos quedamos acá nosotros. Bueno, Benny y Dani, nos están echando. Eso, eso. Adiós. Vamos a empezar, chicos. Tenemos que... Tenemos que... ¿Dani? ¿Dani? ¡Daniel! Soy de mi equipo. Ay, mira, me sigue el pollo. ¿Aún ya empezamos? Lo sé, lo sé. Bueno, cada uno agarre las cosas y empiece. Vos me dijiste que querías hacerlo con esto. Sí. Tomá. Dame el pelo. No, pero deja uno y yo lo agarro. Bueno, igual. Pero que si yo tengo. Está bien. ¿Ellos... ¿De qué están haciendo? Mira eso. ¿Qué? Estamos haciendo de un material extraño. Sí, ya veo. Vamos a estar pensando cómo hacer la estructura. A mí se me da bien crear piso y cristal. No me jodas. Melina, después de pensar 800.000 años, creo que mi conclusión es hacer una mansión de calabaza. Hay que hacer algo no muy grande, ¿eh? Porque no podemos estar acá toda la vida. Así que no se vayan. Entonces, vamos a usar las manos mágicas, Melina. Dale. Todos, manos mágicas. ¿Manos mágicas? Sí, sí. Mis manos mágicas. Vamos una cosa aún. Yo voy frente, yo voy frente. Yo voy frente. Dale, yo voy poniendo el piso. ¿Qué están haciendo? En serio. Yo también estoy poniendo. Sí, ¿por qué en el equipo siempre hay uno que pone el piso? ¿Por qué no? No, es más fácil. Pero justamente tiene que ayudar. ¿Augus vos sos el que está haciendo la estructura mientras Melina hace el piso? Sí, yo soy de clavo. Somos nosotros los que estamos trabajando mientras ellos no hacen nada. Mira, ya he puesto un white panel. Sí, sí. Te gusta. Ay, tira. Pero esa es la puerta, Daniel. Ah, qué chistoso. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, lo pongo aquí entonces. No, tienen que ser de los cuadrados. Si no, no queda la puerta, Daniel. Ok, ok. Ay, qué pesada. No, no soy pesada, soy realista. Sí, pesadista. ¿Y vos? ¿Qué? Yo creo que nuestra casa va a quedar muchísimo mejor. Ya quisieras. ¿De qué pongo la? ¿De Spruce? Sí, de la que quieras. Ok. Depende de qué tan feo uno quede. Hay que hacer una casa no muy grande porque, claro, si no, es un... Claro, Melina, pero el piso va más abajo, ¿no? Mirá eso. Amor, yo dije acá. No, no, rompelo, rompelo. No, no, no. Sí, rompelo. Lo que no se puede. No se puede, si no. No se puede. Ok, le da miedo el solo hecho de mirar lo que están haciendo August y Meli. Creo que no se puede, Melina. Ya lo hiciste. Melina me arruinó todo. No me arruinó todo. Esperen, esperen. ¿Puedes decir? Paren, igual una cosa, tiene que ser... Yo voy a hacer una casa chiquitita con Dani y, amor, la vamos a hacer de un piso, ¿eh? Porque yo no me pienso poner a hacer 40 pisos de esto, no, ni, 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 ni. Mira, ¿te gusta lo que estoy haciendo? A ver, ya miro. ¿Qué estás haciendo? Poniendo piso. Ah, cristal, gracias, sí. De nada, ¿ves? Nos compenetramos. Y ellos están ahí haciendo su casa de calabaza. Nosotros nos estamos peleando porque no nos gusta. ¿En serio? No, me arruinó todo, Melina, en serio. Me arruinó todo. ¡Wow! Fuertes acopaciones. Más alto de acopaciones. Eso. Se está rompiendo, me gustó. Me gustó en crisis por una casa. Me gustó en crisis por una casa. La verdad, este juego es para problemas. ¿Viste? Sí, yo lo sabía. Para, para, para. No, no, solo tenemos que poner nosotros ya el techo y hacer la subdivisión. Amor, creo que nos quedó un poco chica la casa. Está bien, está bien. This is fine. Vamos muy bien, de hecho, ¿eh? Madre mía, Willy. Porque ya estamos terminando el techo. ¿Y ustedes cómo van, chicos? Muy bien. Vamos bien. Ey, miren, quedó muy original lo que acabo de hacer. Melina está haciendo el piso muy original. No, que no mire. Ay, están haciendo una calabaza con calabazas. ¡No mire! Ah, bueno, perdón, perdón, no miro, no miro, no miro. Habría que hacer el incene dentro, ¿no? Eh, sí, deberíamos. Nosotros estamos haciendo acá una casita convencional mientras ellos hacen eso. Eh, acá puede... Uy, abrí la puerta. Mirá, acá puede ir la cocina, ¿no? Bueno. Así y así. Algo así. ¡Ah! Estoy haciendo todo el resto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? Construir. Construir. Construir la pieza. Ah, bueno, dale, dale, dale. No, pero no me la ríes a la casa, ¿eh? La casa es americana. Ah, ok, una barra, una barra, ok, así. Y este es el comedor, living, todo chiquitito porque no hay mucho espacio. Es fácil, ¿no? Sí. Es para mirarlo del otro lado. Che, chicos, después los invitamos a comer algo a nuestra casa, Harry. ¡Sí! Pará, pero acá no hay espacio para la cocina. Este tiene que ser el comedor. Bueno. Y acá la cocina. Ay, lo estamos organizando súper horrible, creo, esta parte. Ya. Como que íbamos bien y acá la cagamos un poco. A ver, amor. Dime. Vos pone la mesa en el comedor. Ok, ¿cómo se pone la mesa? Con las cositas. La, anda, deja, yo lo hago. A Hugo, te estoy haciendo una sorpresa, no puedes entrar en la casa, ¿eh? ¿Cómo? Vos vas a decorar la cocina. Yo de acuerdo de adentro, vos de afuera. Bueno, bueno, yo estoy terminando la casa de calabaza. Ay, me encanta la casa de calabaza. La casa de calabaza. La casa de calabaza. Después lo voy a hacer para un video, ¿eh? Ponga la mesa pegada acá, mira. Ay, señora, ¿qué querés comer, señora? Ponga la mesa pegada ahí. Bueno. Mira, ahí está. ¿De qué color querés el mantel? Verde. 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 A gusto, pero estás adentro, no podés ver lo que hago. Vamos a ponerle naranja. Y previsto que hay que construir. No. Ya terminé. ¿Ya terminaron? Sí. No, no, todavía no, todavía no. Ah, menos mal, yo ya estaba como que... No, tío, me ha dado un blanco. Pero Daniel, Daniel, necesito que decores, ¿qué hago yo si no? Decora, decora. ¿Pero por qué yo todo? Porque yo estoy haciendo otras cosas. ¿Y cómo van, chicos? Muy bien, la verdad, es que vamos genial. Ve, yo estoy haciendo otras cosas importantes. ¿Y ustedes cómo van? Bien. Quiero verlo igual, terminado. Porque la verdad es que nosotros siempre vamos a lo seguro. Pero hay que decir que ellos se le están jugando, ¿eh? Así que es como, me parece bien. Quiero ver qué es lo que hacen. Ah, sí. Sí. Yo también. Ahí estamos. Y acá vamos a poner un horno. Ahí está. ¿Qué sé? Me está rompiendo todo. A lo mejor es que estoy decorando con las caritas. Cris, si me gustó. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok, esto va a quedar meditado, pero es lo que hay. Chicos, ¿ya te la gustó? ¿Ya tienen todo? Pará, pará, Melina, ¿y qué? Nada más. Nada más. Bueno, bueno, bueno. Espera que termino de decorar esto. ¿En serio ya terminaron? No puede ser. Sí, sí, sí. Ganamos por tiempo. No puede ser, pará. Nosotros, pero lo decoraron, ¿no? Melina, la puerta, ¿no dejaste puerta? Sí. Decoraron por dentro, ¿no? Ah, no, pero por acá se entra. No, esa nada. Por dentro, Meli, pero... Sí, sí, por los dientes se tiene que entrar por adentro de la boca. Por los dientes. Me muero con eso. Ahora quiero ver la casa de calabaza terminada, pero Dani, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo una cosa que no para el resto. Pero... ¿Y la cama? ¿Qué cama? La habitación. Ah, aquí. Esto es una casa. ¿A qué? Acá. Así. Vamos a hacer así y a cerrar acá. ¿Te parece? Tenía, tenés que poner el vidrio acá. Esperá, estoy haciendo otra cosa. Ahí está, ya terminamos, ya terminamos. Dale, dale, que les ganamos. Dale, que les ganamos. No nos vas a ganar. Ah, ¿no? Eso decís vos. Vení, poné la cama. No, poné la cama acá. Y voy a achicar esto, porque le hicimos muy grande. Se me volvió una mega idea. ¿Qué mega idea hago vos? Ah, que los dientes, viste, que le puse como cosas negras para que se vea que es la boca. Ponerle, a ver, voy a probar. Vidrio negro. Vidrio negro. Ah, puede ser. No, 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 no. ¿Cómo se dice cuadro? Painting. Yo ya estoy terminando, ya estamos terminando nosotros. Y cuando terminemos voy a decir, vas a ver a mi, vas a ver a todo. Arre. Entonces, basta para mí, basta para todos No, ya terminamos, de hecho Este es muy bien Nosotros ya terminamos Melina, poné la puerta Ahí voy, espérate Está bien, está bien, está perfecto Ya terminamos Mirá, lo hicimos todo Quiero ver cómo está la casa de los chicos 1, 2, 3, vamos a ver la casa de ellos A ver Ok, hicieron la casa de ustedes ¿Qué qué? Vamos a ver la casa de ustedes Vamos a ver la nuestra, vengan acá Nosotros vamos a una casa convencional Medio moderna Ah, mirá, a ver, a ver, a ver Un sillón Acá está el comedor Tengo que apoyar en algún lugar Mi colita Acá está la cocina con barra americana Para pasar los platos Para pasar los platos del otro lado ¿Quieres comer? A ver, a ver, sí, sí, dale, dale Ay, mirá Me da una patata frita No, que es una entorcha, no Esta es la habitación Y se terminó la casa, chicos O sea, es chiquita Es súper chiquitita Ey, Donkey Kong Vamos a ver tu casa Es chiquita Pero es acogedora Eso quería decir Pero tenés que saltar para atrás Y ahora Ey, ey, entraron sin permiso Che, como que les falló un poco la heladera Melina ¿Qué hiciste? Se les falló la heladera Chicos, váyanse Que estoy en el... Chicos, las sabanas están un poco descuadradas, ¿no? Es como... Vaya, lo compartimos juntos Y la mesa Y miren, chicos Y que cada uno tiene su propia sabana ¿Qué? No se puede sentar acá O sea, Melina y los asientos Son puffs Puffs muy duros Son puffs Me duele la cola Ay, chicos Se hizo lo que se pudo Pero, ey Son puffs Igual tengo que decir 10 puntos por la creatividad, ¿eh? Porque lo de la casa calabaza está muy bueno Y lo más chistoso Es que no lo habían hablado antes Porque nosotros estamos hablando desde antes de grabar Y no habían dicho Hagamos una casa calabaza Es que ni siquiera se lo dije a Melina O sea, lo hice yo solo, Lina ¡Qué me tiran lo que son! 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 ¡Yo solo lo hice! ¡Qué me tiran lo que son! ¡Me gusta esta pelea! ¡Me gusta! Pero bueno, chicos Ustedes ahora tienen que votar cuál les gusta más Así que déjenlo en los comentarios ¡Ya está me gustó! Si les gustó No olviden dejar like Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Le está haciendo cuernos ¿Qué está haciendo? No, tiene pelos Tiene pelos Ah No olviden comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima ¡Chau! 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 Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video